Si te preguntas No les mientas ni les nieguen la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Que extraño tu calor Y que se hicieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Así es mija Música Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Música 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 Música